¿Cómo estás ahí? Sí, no, y aquí te la firme. Sí, ya nos vamos. ¿Cómo ya llegamos tan rápido? Sí, a ver, dimos la pila vuelta. ¿No te cuentas para la oscuridad? La oscuridad la tenemos a la vez. Ah, porque yo lo vi cerquitica ayer. Estamos bajando por primera vez. Estamos saliendo. Ya estamos saliendo. Ayer vimos eso, ¿te acuerdas? Por aquí entramos ayer. Sí, por aquí entramos ayer. Sí, por aquí entramos ayer. Sí. La piscina de Resor es eso. ¿Era por ahí para abajo? Vamos para arriba. 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 No hay otra. Es la única entrada. Ya, sí, ya. Hasta la salida. ¿Ves? Y ahí está la otra oficina ahí abajo. Ya. Sí. Sí. Ah, esta fue la que vimos. Sí. Para la derecha es la que venimos, ¿no? Y allá. Y la otra está al frente. Mira. Es la de nosotros. ¿Está en Cres? No, no es Estacren. Nosotros es... ¡Eden Cres! ¡Eden Cres! ¡Eden Cres! ¡Eden Cres!